El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara presentará este viernes al Pleno Municipal una propuesta en materia de seguridad relacionada con la construcción del nuevo Parque de Bomberos. Un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Diputación de Guadalajara para colaborar en la financiación de la construcción del nuevo Parque de Bomberos en aras a la consecución de un resultado común y una mejora en el aprovechamiento de los recursos públicos. Lo que pretendemos es que el consorcio se comprometa a sufragar parcialmente la construcción de lo que va a ser el nuevo edificio sobre la parcela municipal asignada. Del mismo modo, el BP se propone solicitar al Ministerio del Interior la reversión de los terrenos en los que se encuentra el actual cuartel del Grupo Especial de Operaciones, GEO, para su aprovechamiento por parte de Policía Local, Protección Civil y Parque Móvil Municipal.